Mejor actor principal, serie y miniserie dramática Diego Peretti, El Reino II Se alinearon los dos ejércitos, el del bien y el del mal Nuestro país está en peligro de destrucción Y lo vamos a recuperar Fernando Coluca, El Secreto de la Familia Greco Lo de Valdés, sí fue un efecto colateral Lo de Lupe Lo de Lupe fue otra cosa Jesús Carrosa, Apagón Son muchas cabras, pero no sabrían que hacer con ellas Las desaprovecharían Lo mismo que han hecho en la ciudad, lo harán aquí Hasta que ya no quede nada Maxi Iglesias Volver a caer Lo cambió todo Quería verte Olvídate de lo que pasó Sí, ya, por favor Michelle Brown Palpito Dormes ¿Qué fue un atranco, sí? Tiempo sin vernos ¿Te gusta? Rodolfo Salas Perfil falso ¿A qué viniste, Cartagena? Tú te usé a ti Y lo voy a seguir haciendo hasta que me canta Muy bien, estamos aquí con los nominados que se han conectado para poder conversar con ellos Felicitaciones a todos Buenas, buenas, ¿cómo están? Y realmente qué impacto genera ver esas actuaciones Voy a empezar saludando a Fernando Colunga del secreto de la familia Greco Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto estar aquí acompañándonos Ay, el gusto es nuestro Y verte así, Fernando, en esta imagen como nos tienes acostumbrados E irnos a ese momento en el que estábamos disfrutando de la serie del personaje de Aquiles Wow, o sea, qué transformación la que sufriste, Fernando, para encarnar este personaje No solamente desde las canas, los años que te pusieron encima físicamente Un hombre con mucho más peso que tú El andar O sea, esto tuvo que ser tremendamente retador, Fernando Sí, fue un trabajo de mucho tiempo, de meses Obviamente con un equipo importante, con un equipo profesional Y bueno, pues esta aventura de Aquiles Greco, la verdad, nos dejó muy satisfechos a todos Muchas gracias, Fernando Ahora yo voy a conversar con otro de los nominados Michelle Brown Michelle, ¿cómo estás? Felicitaciones Hola Daniel, hola Andrea, ¿cómo están? Muy bien, gracias Muy bien, muy bien El personaje que interpretas, en realidad la trama de Pálpito, tiene muchos elementos actuales ¿Qué elementos de la realidad, de las noticias, del periódico, de la cotidianidad, sientes que pudieron inspirar e informar tu interpretación? No sé si de la actualidad, pero bueno, hay algo que sí tiene que ver un poco con todo este mundo del tráfico de órganos Pero bueno, la serie es netamente una ficción a la que creo que nosotros como actores estamos muy agradecidos Cuando hay un guión que está bien escrito y una producción que está bien realizada, no nos queda más que hacer bien nuestro trabajo y en este caso, creo que con esto tuvo que ver con un gran guión de Leonardo Padrón y con una producción de CMO impecable y la verdad con un personaje servido en bandeja al que le estoy muy agradecido Uy, personaje con el que uno sufre toda la serie, o sea, uno sufre parejito con él Dios, 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 bueno, saludamos también a Rodolfo Salas, de Perfil Falso, ¿cómo está Rodolfo? Qué gusto tenerte con nosotros Hola, por aquí saludándolos y bueno, muy contentos de estar acá con ustedes Saludos a todos los compañeros también de trabajo, a todos los nominados Feliz, feliz, muy feliz Mira, que fue lo más sorprendente de la respuesta del público cuando ya la gente pudo disfrutar la serie Bueno, fíjate que esto es un tema que pasa mucho en la vida cotidiana y pues eso fue lo que más comentarios recibí de que Oye, estoy pasando por una situación parecida, este, ¿cómo la hacemos para resolverlo? Fueron muchos comentarios así muy... que de verdad me causaron gracia, pero también digo, bueno, ves, este, si hay personas que se ven reflejados en ese personaje de Miguel Insólito, insólito, tenemos aquí Muy contento, muy contento, muy contento de estar acá, de poder, sí, totalmente, totalmente Muy bien, y estamos aquí con el ganador en este sobre Felicitaciones a todos los nominados, por supuesto Y vamos, con el ganador a mejor actor principal, serie y miniserie dramática Es... Fernando Colunga, por el secreto de la familia Greco Fernando, enhorabuena, felicitaciones Muchísimas gracias, de verdad, muy contento, muy contento que pues esta, esta serie ha tenido el recibimiento Una vez más, lo digo, gracias a todos mis compañeros, a todo el equipo que trabajó intensamente Y bueno, felicidades también a mis, a mis compañeros actores que están, que estuvieron invitados Un gusto y un reto siempre, bueno, pues poder compartir con ustedes Fernando, una pregunta más Ustedes, ustedes como actores, claro, están en esa versatilidad de Interpretar al bueno de toda la historia O al villano, pero En algún momento te habías enfrentado A uno de estas características Como Aquiles, porque Aquiles es tremendo Fernando, o sea, va más allá de ser villano Habló, la fan, la fan de la serie Sí, 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 o sea, se la recomiendo, está fantástica Mira, la verdad es que Yo creo que como actores siempre tenemos que estar abiertos a esto Es como te dije, un gran reto, no es un personaje que dijeras en un día Tú mencionabas y muy acertadamente lo físico Lo físico, tuve que trabajarlo durante meses para poderlo hacer mío Para poder hacer mío toda esta vida tan, tan lejana a lo que soy yo Tanto psicológicamente como internamente Entonces, sí es un trabajo que cuando lo terminas Bueno, siempre te deja muy satisfecho el saber que Pudiste entrar en la piel y en el cuerpo de un hombre además de complejo Un hombre que arrolló a su familia y que además Bueno, no nada más eso, sino que estamos hablando de algo de la vida No, Fernando, de verdad que es un papel increíble Es que mira, lo vemos ahí como es él Esto hay que decirlo, un hombre muy guapo ¿No? Muy guapo, Fernando Colunga Y después ves a Quiles No, no, no O sea, ya con eso los dejo porque no quiero a los que no han visto la serie Sin spoiler Pero es una transformación y una composición de personaje completa Los puntos suspensivos Después dicen, no un segundo, necesito verlo dos veces ¿Estás Fernando Colunga? ¡Wow! O sea, te felicitamos Y a todos, a todos los nominados y a los finalistas también Felicitaciones A Fernando, vamos a hacerle llegar su estatuilla por Mercado Libre El e-commerce número uno de América Latina Así que tú solo espera que toquen tu puerta y allá llega Así es, para allá va, para allá va, gracias a Mercado Libre Mientras tanto, gracias a ti Nos trasladamos a Madrid Donde